Es una festividad cívica, este es el 5 de mayo, el Peñón de los Baños. Esto fue traído al pueblo de Miskipaya, pueblo ahí aledaño de Texcoco, que tenemos el escenario perfecto, el escenario perfecto que es el cerro, y pasamos por la Puerta del Mundo, que es el aeropuerto, hacemos un desfile cívico que es de dos kilómetros y medio, tenemos un escenario muy, que es natural al 100%, un 99.9% lo hacemos casi real, aquí en el Peñón de los Baños. ¡Gracias!